Bienvenidos a la segunda feria virtual de Libro de Oración. Ya nos encontramos junto a Pepa Sabater, Víctor Barrera, Oscar Iván Gómez, Rosa Inés González, Marisela Riquelme y Paulina Gutiérrez que presentarán un recital poético. Pueden comenzar, muchas gracias. Y voy a presentar a Víctor Hugo para que comience, pueda relatarnos algo, alguna poesía o relato, lo que tenga para esta noche. Ok, ok. Vuelvo, voy a leerles un fragmento de mi novela de ficción histórica que verá a la luz este 2024. Otra vez inicio. Dice así, el científico ruso, el doctor Ernest Pekovic, al ser el primer viajero en el tiempo, con la intención de salvar a su familia de morir en Stalingrado, durante la invasión nazi, provocó varias alteraciones a la línea espaciotemporal, a la cual nosotros llamamos nuestra realidad. Sin embargo, luego de darse cuenta que por más intentos que hiciera, nunca podría salvar a sus seres amados de la muerte, al menos en esta realidad, decidió crear una línea espaciotemporal alterna, en donde él pudiera ser feliz y pasar el resto de sus días en compañía de los suyos. Desafortunadamente, esta nueva realidad se desarrolla en un mundo donde México es potencia mundial desde 1918, gracias al descubrimiento de un elemento único en el planeta llamado Karel, ya que solo existe en México. Pero también, la Alemania nazi pudo desarrollar todos los prototipos científico-tecnológicos necesarios para derrotar a los aliados y así dominar al mundo por unos años. Tristemente para el Führer, México logró detenerlo en su diabólico plan de controlar al planeta entero. Y, bueno, acabo de compartirles una exclusiva, pues mi próxima novela, aquí les muestro mi imagen, que se llama Pelotón Azul, así se llama esta novela, está por salir este año bajo el sello de Editorial Garra, también una editorial de México. Saldrá tanto en formatos e-book como en impreso tapablanda. Una vez más les muestro la que será la portada, para que la vayan ubicando, para que nos vayamos ubicando. ¿Ok? Esta es la portada, o será la portada, tanto en formato electrónico como impreso. Como escritor, al menos en esta novela, ya algunos nos hemos conocido en participaciones por encuentros virtuales, ferias virtuales, algunos aniversarios de los colectivos a los que pertenecemos y los que coincidimos. Pues, bueno, aquí sigo manteniendo mi premisa de un universo utópico-distópico, solo que en esta realidad alterna, estos personajes que también he creado, héroes y patriotas mexicanos, pues no son tan famosos ni tan reconocidos por la sociedad. Además de que la historia como tal, pues no es tan futurista. El inicio de la novela es en el año 2019, solo que la pandemia por el COVID ya tuvo lugar e incluso ya hasta se superó completamente. Considero que es un cuento para adolescentes y adultos por la temática que toco. Pues hablo de, pues bueno, el uso de seres humanos como armas durante la guerra, hablo de la corrupción de académicos, directivos y alumnado en instituciones educativas, del mal uso de la ciencia y la tecnología por parte de algunos gobernantes, y así como el misticismo y la búsqueda del famosísimo Grial Pagano por parte de los nazis. Pero también hablo de fidelidad, de lealtad, de compromiso y sobre todo del sentido de la justicia dentro de un mundo y dentro de un medio que llega a ser corrupto, peligroso y violento. Los datos que presento en esta historia están muy bien documentados. Incluso mezclo la realidad con ficción cuando cuento, por ejemplo, el origen del lago de Tequesquitengo en Morelos, México, y también cuando hablo de la historia del famosísimo Lama de Guantes Verdes en el mítico pueblo, en la mítica ciudad de Agarta. Ya únicamente para que el mundo conozca esta extraordinaria historia, que estoy seguro que les va a gustar, les va a hacer reflexionar, y pues ¿por qué no decirlo? Hasta va a generar polémica. Por lo tanto, lo que les pido es que sigan las redes sociales de mi marca como escritor como tal, que es Bae Projects, aquí les muestro el logotipo, el símbolo de la marca, Bae Projects, así estamos, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Síganos, pues ahí, bueno, en esos espacios vamos a estar diciéndoles la fecha exacta del lanzamiento de Pelotón Azul. Les diremos la fecha exacta y obviamente les diremos cuándo, cuáles serán las presentaciones y las diversas promociones que habrá sobre esta novela. Muy tu obrigado, Oscar Gómez, del colectivo Nuevas Voces. Muy tu obrigado, Marisela Riquelme. Un placer haber estado en la segunda feria virtual do Libro. Gracias, sigan disfrutando del resto de las presentaciones. Eusou, Víctor Guvarrera, ¡Hate luego! Hasta luego. Hasta luego, Víctor. Excelente. Pero me quedó una pequeña duda, Víctor Hugo. Dígame, dígame. Antes de despedirme, para que esto sea una conversación igual amena entre todos. Y si Pepa, usted tiene igual otra poesía de esas hermosas que tiene guardada por ahí, igual, muy bienvenida sea. Tenemos una ahorita, si quieren retirarse antes no hay problema. Pero igual me gustaría indagar un poquito más con respecto a ustedes. Por ejemplo, Víctor Hugo, ¿usted es psicólogo o no? Sí, digamos que mi primera carrera o mi formación inicial es la licenciatura en psicología y también ejerzo. Yo, actualmente también me dedico a dar psicoterapia en una clínica psicológica. Pero pues también, mientras estudiaba la carrera, curiosamente, tomé cursos en línea sobre escritura de guiones y de historias en formato de novela. Eso me entró la duda porque por ahí había leído que usted era, claro, había estudiado psicología y aplica esta psicología también en su novela, en su relato. Me imagino que de cierto modo se conectan algunas cosas, ¿cierto? ¿o no? Claro que sí. Y bueno, vamos a ser breves de respondiendo a esa pregunta diciendo que pues prácticamente todas las historias hay un personaje que es psicólogo, psicólogo clínico, psicoanalista. Entonces, pues bueno, siempre hay esa intervención psicológica para bien, para hacer su parte en la sociedad, en todas mis historias prácticamente. Ay, maravilloso. Si tenía, me había quedado esa pequeña duda. Porque al ver su nuevo formato de novela, lo que había escrito anteriormente, ¿tiene que ver con la misma temática? ¿O es una temática muy diferente a la novela que está escribiendo de ficción, podríamos decir, un poquito futurista? Porque las otras tenían que ver más o menos con la parte psicológica o, ¿sí? Es como una cosa. Sí, de hecho tienen que ver, nada más esta, acuérdense, es como una ramita, una ramificación de esa línea alternativa. Un personaje de las otras novelas, solo que en un comportamiento, o una situación diferente, sin embargo no quiere decir que se comporten de manera diferente, ¿no? El bueno es bueno, el viernes ya no. Ok, excelente. Bueno, más que nada agradecerles un abrazo y un gusto para todos. Muchas gracias a la segunda feria virtual del Libro de Brasil. Muchas gracias.